La foto de comunión no está completa si los otros miembros del Comité Olímpico Internacional. Alejandro, la foto. Sí, señor. Madre mía, esto es muy grande. Hijo puta, se ha puesto de la miseta, debe realizar. Eso sí que parece un aplauso, ¿verdad? El único equipo de fútbol que no tiene que estar deseando en la vida. Toma sus ayudas. Qué maravilla. Lo que pasa es que ya no me iría nunca. Me he sujetado a la segunda canción. Yo me he sujetado para no subirme y quedarme aquí todo el rato. Me he estado ahí sujetando. Me he tirado con cara al mago. Y claro, no podemos ser. Vamos a hacer una que canta el disco de los maestros o los maestros. Y con todo respeto al mundo, pues vamos a hacer una canción de rock al bote, de verdad. Vamos allá. Vámonos. Un, dos, tres, siete. El cinco, tres, siete. Él se cae. Es un no персонal queNOS, ¿verdad? Un, dos, tres. Espíritas de hoppres. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!